Música Organización Riva Surrea Hermanos Limitada 50 años sirviendo a Cali Presenta el programa de la Fundación Herman Riva Surrea Ayuda con sentido humano a las madres adolescentes de Estratos 0 y 1 de Cali Informes al 883-1612 Fundación Herman Riva Surrea Ofrece a toda la comunidad consulta jurídica totalmente gratis A través de sus consultorios jurídicos en Cali Fundación Herman Riva Surrea Mira al oriente de tu corazón Un nuevo sol está saliendo Muy buena tarde queridos televidentes Bienvenidos a nuestro programa de la Fundación Herman Riva Surrea Aquí en el Canal 2, Canal de Nuestra Gente Hoy tenemos una invitada muy especial Se trata de Claudia Tarapuez Claudia es comunicadora social Y es la coordinadora de educación continua del Instituto de Educación de la Cruz Roja Y lleva 6 años vinculada con dicha institución Claudia bienvenida Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa Bueno buenas tardes a todos los televidentes Muchas gracias a ustedes por la invitación Claudia empecemos hablando un poquito Cuéntales a los televidentes ¿Qué es la Cruz Roja? Bueno la Cruz Roja es una empresa privada Una institución privada sin ánimo de lucro Que tiene una misión humanitaria muy clara Que es prevenir y aliviar el sufrimiento humano Y esta misión y todos sus valores Todos sus principios humanitarios Son a nivel universal Por eso nosotros somos una institución reconocida internacionalmente Bueno yo les quiero contar por qué Claudia está aquí Resulta que la Fundación Herman Rivas Urrea Ha creado una alianza con la Cruz Roja Para que sean ellos los que traigan a dar unas formaciones A nuestras madres adolescentes y a nuestras madres cabezas de familia Claudia ustedes como institución ¿Qué vieron en nuestra Fundación para haber aceptado este gran paso? Bueno precisamente eso Que nosotros intentamos prevenir y aliviar el sufrimiento humano Y de esa misma manera hacer alianzas con fundaciones O ayudar a toda la comunidad local Especialmente a la comunidad caleña Que es donde nosotros estamos ubicados A que a través de procesos educativos Puedan forjarse un futuro mejor Entonces eso es lo que nos vinculó con ustedes como Fundación Porque sabemos que esas madres, esas niñas Que tienen que asumir una responsabilidad tan grande Como es la crianza de un niño El mantener económicamente a ese niño Pues poderle ofrecer herramientas que permitan hacer eso Entonces a través de nuestro Instituto de Educación Por eso nos pareció tan interesante hacer la alianza con ustedes Bueno Claudia ¿Y desde cuándo la Cruz Roja tiene un programa educativo? Bueno la Cruz Roja como yo les contaba Como es una institución privada Pues tiene que tener unos servicios Que ofrecerle a la comunidad para poder sostenerse Dentro de esos servicios están los servicios de salud Como el banco de sangre La captación de sangre Que es por lo que a nosotros más nos conocen aquí en Cali Pero es contarle a la gente Darle conocer a la gente Que la Cruz Roja tiene un amplio portafolio Y unas muchísimas posibilidades Para que puedan acudir a nosotros Entonces tenemos laboratorio clínico Para que puedan hacerse todas las pruebas de laboratorio Tenemos odontología Tenemos rayos X Toda la parte de salud Y en la parte educativa Nosotros tenemos un instituto de educación Para el trabajo y el desarrollo humano O sea es un instituto Con licencia de funcionamiento Otorgada por la Secretaría de Educación Municipal Y es un instituto que tiene programas técnicos Cursos, diplomados Todo lo que es educación formal y no formal ¿Y en qué parte de nuestra ciudad funciona Este instituto educativo de la Cruz Roja? Bueno nosotros estamos ubicados en el barrio El Lido En la carrera 44 Número 444 Es un instituto de educación dotado para TANFIN Con sala de sistemas Con laboratorio de simulación Con todas sus aulas bien establecidas Como nos lo exige la Secretaría de Educación Bueno hablemos un poquito de las formaciones Que la Cruz Roja ofrece Bueno como les decía El portafolio es amplio Yo traje pues como para mostrarle A los televidentes Todo lo que nosotros les ofrecemos Nosotros tenemos desde cursos Que están dirigidos a la comunidad en general Es decir a las personas Que no tienen una formación de base Y son cursos como primeros auxilios Primeros auxilios pediátricos Camilleros y patinadores hospitalarios Curso de cuidadores Que son para la comunidad en general Tenemos otros cursos que están dirigidos A personal de salud específicamente Porque a ellos la normatividad Les exige unas certificaciones específicas Para poder laborar en las instituciones de salud Como por ejemplo bioseguridad Como por ejemplo inyectología Que en ese momento le llamamos Administración segura de medicamentos Tenemos el soporte vital básico Y soporte vital avanzado Que son unos cursos que le exigen Desde el auxiliar en enfermería Hasta el médico O sea son cursos que son exigidos Y para este año Pues la supervisión de los entes Pertinentes Pues están muy pendientes De esas certificaciones De esas capacitaciones de hechos Bueno Y cuáles son los programas Que la Cruz Roja ofrece En nuestra fundación Herman Rivas Urrea Bueno Para la fundación Herman Rivas Urrea Teniendo en cuenta el perfil De las personas que están vinculadas A la fundación Nosotros decidimos ofrecerles Unos cursos que tienen proyección laboral Unos cursos que le ofrecen A las madres cabezas de familia A todas esas madres adolescentes Unas competencias específicas Para que puedan empezar a laborar ¿Cierto? Entonces por ejemplo El curso de cuidadores Es un curso que tiene Unas herramientas Les permite adquirir Unos conocimientos Como cuidar a un enfermo En la casa Hacer el baño en cama Cómo trasladar a ese paciente De la cama al baño De la cama a la silla de ruedas La limpieza de heridas De ostomías Todo ese tipo de cosas Que son básicas Pero requieren una capacitación Para que ellas puedan Pues como adquirir Todo el conocimiento Y digamos Tú tienes tu abuelita en casa Y tienes una persona Que puede prestarte ese servicio Pero con unos conocimientos Pues vas a darle prioridad A esa persona Que a otra persona Que te puede ofrecer El mismo servicio Pero no tiene el conocimiento Entonces Pues no vas a tener Una enfermera como tal Pero si vas a tener Una cuidadora Capacitada Capacitada Para poderte prestar ese servicio Por ejemplo El curso de primeros auxilios pediátricos Es un curso Que le permite A la persona Aprender a Atender al niño Cuando sufre ahogamiento Los niños pequeños Todo el tiempo Están buscando objetos pequeños Valga la redundancia Para tragárselos Porque están En toda su etapa De exploración Entonces ¿Cómo atender a ese niño Cuando lastimosamente Pasan estas cosas? ¿Cómo atenderlo Cuando se cae? Porque hay niños Que se caen de la escalera Que se caen de la cama Entonces ¿Cómo empezar a atender Ese niño? Entonces Cuando tú contratas En tu casa A una persona Que te cuide tu niño Y tiene todos estos conocimientos Pues muy probablemente Vas a preferir a esta persona Sí, claro Porque es que Un valor agregado Es un valor agregado Y el cuidado de tu niño Pues tampoco puede estar En manos de cualquier persona Entonces Todos estos cursos Son con proyección laboral Bueno Y te pregunto ¿Qué tipo de personas Pueden acceder A estas formaciones Con ustedes? Bueno Los cursos Como te decía Estos cursos Con proyección laboral No tienen No tienen Ninguna Ningún requisito Puntual Son ofrecidos Nuestros números Que son 889-5696 Y 393-9937 889-5696 Y 393-9937 Bueno Claudia ¿Cómo crees tú Que se va a beneficiar Nuestra fundación Con estas formaciones Que ustedes Nos van a Nos están ofreciendo? Bueno Como te decía Al principio La Cruz Roja Es una empresa Reconocida internacionalmente Es decir Nuestro emblema De verdad Que tiene muchísimo peso Entonces La alianza Va a ser Muy muy positiva Y muy llamativa Para todas las madres Cabezas de hogar Precisamente por eso Porque Tiene mucho valor Tener un certificado De la Cruz Roja Seccional Bache Entonces Esa es la gran ventaja Poder acceder A los cursos Que no tienen requisitos En cuanto a los valores Pues ya ustedes Como fundación Estarán encargados De hacer eso Pero de verdad Que la alianza El mayor beneficio Es que las tarifas Van a ser súper económicas Porque precisamente Eso es lo que buscamos Que la gente No por un dinero Se abstenga De tomar la capacitación Bueno Y ustedes Tienen convenios Con otro tipo De entidades Pues realmente Si Tenemos convenios Con varias entidades Con fundaciones Pero lo que Nosotros más hacemos Es Ayudar a la población Vulnerable De la ciudad de Cali En ese momento Nosotros tenemos Unos proyectos En el barrio Potrero Grande Lo que hacemos es Capacitar niños Ayudar en los planes De emergencia De los centros De desarrollo infantil Ofrecerles pues Como sus servicios básicos Útiles escolares Tenemos un programa En navidad Que es muy bonito Que hace parte Del proyecto Panica De la Cruz Roja Donde entregamos Regalos de navidad A los niños Entonces ¿Cuál es la idea? Que la gente Cada vez que toma Un servicio Porque adquiere Un servicio De la Cruz Roja Seccional Valle Pues indirectamente Nos está permitiendo Cumplir nuestra misión Humanitaria Y está ayudando A esas personas A las que nosotros Llegamos Porque finalmente Ese es el objetivo De la Cruz Roja Bueno ¿Y cuál es el perfil De los docentes Que ustedes tienen En su institución? No pues El perfil De los docentes Principalmente Muchos de ellos Tienen toda la experiencia Como socorristas De la Cruz Roja Y son personal De salud Entonces Encontramos Enfermeros Jefes Psicólogos Tecnólogos En atención Prohospitalaria Y enfermeros Ese es como El perfil Que se requiere Para dictar Este tipo De capacitaciones ¿Y el perfil De los egresados? El perfil De los egresados Pues ya depende De cada curso Pero definitivamente Los cursos De la Cruz Roja En general El perfil Es que la persona Sale con todos Los valores Que nosotros Como institución Inculcamos Entonces El de servir Al otro El de servir De manera Imparcial A que no te importe De que persona Es De donde viene Esa es como La misión De la Cruz Roja Entonces Ese es el perfil Del egresado Salir con los valores Muy muy marcados Que de verdad Te permitan Ayudar De la mejor manera A esa persona A ese paciente A ese niño A ese anciano Bueno Claudia Todo eso está Interesantísimo Queridos televidentes Vamos a una pequeña Pausa comercial Y ya regresamos Oído Paren la oreja En efectivo Facilitamos dinero De inmediato En efectivo Obtenga Microcréditos Para Microempresarios Empleados Pensionados Independientes Y todo tipo De personas No necesita Experiencia Crediticia Venga por su crédito Ya En efectivo Ayudamos Económicamente Con sentido Humano En efectivo Con el respaldo De la organización Riva Surrea Hermanos Limitada Tiene problemas Económicos Necesita dinero Urgente Así es ¿Cómo lo sabes? No sabe qué hacer En los almacenes De compra y venta El prestigio Y la prestigiosa Damos dinero Inmediato Las 24 horas Del día ¿Qué esperas? Venga Compra y venta El prestigio Y la prestigiosa Las mejores Compraventas De Cali Bueno Continuamos Con nuestro programa El programa De la fundación Herman Riva Surrea Y con nuestra Queridísima invitada Claudia Taraupez Claudia Sigamos hablando De las formaciones Que la Cruz Roja Va a dictar En nuestra fundación Bueno No mencioné Un curso Que es muy importante Para nosotros Y es el curso De Camilleros Y Patinadores Hospitalarios Este curso De Camilleros Desde hace dos años Ha sido un éxito Total En nuestro Instituto de Educación Porque Es muy 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 bonito Ver como tanta gente Que simplemente Tienen su bachillerato Van y hacen este curso Y te estoy hablando De que nosotros Tenemos unos cupos límites Y generalmente Nos toca abrir Otro curso adicional En las fechas Establecidas Porque nos llega Muchísima gente Porque las instituciones De salud Están contratando Camilleros Y Patinadores Hospitalarios ¿Qué hace el Camillero Y Patinador Hospitalario? ¿Cuál es su función? Es trasladar el paciente Dentro de la misma Institución de salud Entonces Él es el que lleva A la señora O a la mujer Que acaba de tener Su bebé Entonces La que lo lleva A la habitación La que cuando ya Le dan salida En la clínica La lleva hasta La portería Y prácticamente La monta El carro Donde van a transportar A la paciente Y al bebé Traslada Pues a todos Los pacientes En general En toda la clínica Desde la habitación O desde Desde la parte De urgencias A donde le toman Las muestras De laboratorio A donde le toman Las muestras De rayos X O sea El paciente No puede Estar solito Por la institución De salud Siempre tiene que haber Un acompañamiento Entonces Ese acompañamiento Se lo hace Un camillero Y patinador Hospitalario Y para sorpresa Nuestra Pues la contratación De ese tipo De personal Es muy alta Bueno Y Y que otra formación Habíamos dicho Que cuatro El de Primeros auxilios En niños El de cuidadores El de camilleros Y patinadores Y primeros auxilios En general En general Ese primeros auxilios Ya pues No es enfocado A niños Sino a todo tipo De pacientes Con una duración De 35 horas Y dan Pues toda la parte De primeros auxilios Unas bases Unas cositas muy básicas De reanimación Muy muy básicas Porque ya ese es otro curso La parte de heridas Curaciones Quemaduras Convulsiones Picaduras Que son pues Como Las urgencias Más frecuentes Bueno Y que beneficios Trae para una persona Hacer un curso En primeros auxilios Por ejemplo Eso en la parte laboral Digamos si es un bachiller Y hace un curso De primeros auxilios ¿Qué posibilidades Laboral? Pues las posibilidades De Vincularse laboralmente Son Más a todo En el campo No pues De manera formal Formal En instituciones De salud O sea El que más Se aplica en este caso Es el de camilleros Porque de todas maneras Es educación informal Pero de todas maneras Hay pacientes Hay señoras Que requieren una ayuda Y esa ayuda Se la puede prestar Una persona Que sepa primeros auxilios Que sepa cuidar Un niño Que sepa cuidar Un paciente adulto Un paciente postrado Más que todo Para ese tipo De empleos Bueno Y ustedes Como institución ¿Qué otras formaciones Tienen abiertas Al público? Nosotros por ser Un instituto de educación Para el trabajo Y el desarrollo humano Tenemos programas técnicos Ese programa técnico Es auxiliar en enfermería Y auxiliar administrativo En salud Actualmente Estamos ahora También ofreciendo El auxiliar En contact center Que también Tiene Muchísima salida Laboralmente Ese programa Ya lo tenemos Aprobado Entonces estamos Pues como en toda la parte De divulgación Para abrir un primer grupo Con los dos programas Que mencioné Primero Ya tenemos una experiencia De cuatro años En el mercado ¿Y ustedes Dónde dictan los cursos? ¿En la sede del libro? En el mismo instituto De educación Dictamos cursos Diplomados Y programas técnicos Otra parte del portafolio Que no mencioné Son los diplomados Nosotros tenemos Diplomados Para auxiliares en salud Como nefrología Laboratorio clínico Unidad de cuidado intensivo Unidad de cuidado intensivo Pediátrico Unión natal Entre otros Como para auxiliares En enfermería Y tenemos una parte Que es educación virtual Diplomado en banco De sangre virtual Que ya es como Un nivel más alto Es dirigido A profesionales médicos Bacteriólogos En enfermeros En enfermeros Tenemos cursos Que exigen La normatividad Para la habilitación En salud Como manejo De pacientes Con De pacientes Ay que pena Es el curso de atención A víctimas de violencia sexual A víctimas de violencia sexual A todas las personas Que trabajan en instituciones De salud Les están exigiendo Esta certificación Y nosotros Ya como vimos La necesidad De llegar a más personas Y de poder Permitirles estudiar Sin que sacrifiquen Más tiempo En tiempo de su familia En tiempo de su trabajo Pues estamos ahorita Implementando La educación virtual Desde el año pasado Y ha sido También un total éxito Porque son cursos Que no tienen Una fecha De inicio precisa O un horario Simplemente la gente De manera autónoma Se inscribe Y inmediatamente Aperturamos el curso Para esa persona Bueno Y estos cursos Estas formaciones ¿Qué duración tienen? Más o menos Cada cuánto Están abriendo ustedes Convocatoria Para recibir Nuevos estudiantes Nosotros tenemos Un cronograma anual Una programación Ya están todas Las fechas establecidas Las pueden revisar En nuestra página web www.cruzrojavalle.edu.com Ahí ingresan A cursos A diplomados Dependiendo del programa Que les interese Y van a encontrar Todas las fechas De apertura Bueno ¿Y qué visión O proyectos Tiene la Cruz Roja A futuro En esta En esta parte Pues de formación Educativa? No, pues definitivamente El crecimiento Del Instituto De Educación De la Cruz Roja En los últimos años Ha sido notable Ha sido muy notable Tanto así Que tenemos Una sede propia Solo de educación Estamos fuera De nuestra sede principal Y eso pues Nos ha permitido Ir creciendo La idea es Continuar con los programas Técnicos laborales Tener unos nuevos Tener unos nuevos Y así mismo Ir pues pasando Unos programas Con mayor duración Como los tecnológicos Y los universitarios Pero pues Obviamente Estamos en el camino Estamos en el camino Pero yo sé Que lo que hemos logrado En tan poco tiempo Nos va a permitir Como llegar Hasta donde Nos lo propongamos Bueno ¿Y de cuántos años Estamos hablando Desde que la Cruz Roja Está prestando Este servicio educativo A la comunidad? Hace más o menos 15 años La Cruz Roja Implementó Su Instituto De Educación Y hace Y pues Ha tenido cambios Porque Hay programas Que se abren Que luego Se tienen que cerrar Porque ya El mercado No lo requiere Entonces iniciamos Con programa Por ejemplo El técnico En urgencias médicas Pero ese programa Ya no Ya no se ofrece Entonces ya viene El programa auxiliar De enfermería Que es como El que lo reemplaza Y de acuerdo Pues como a la normatividad Nosotros siempre Estamos en la vanguardia De todo lo que Las normas Nos exigen En el sector salud Bueno Y ustedes Como institución De pronto ofrecen Alguna ayuda De vinculación Laboral A sus egresados Bueno Nosotros tenemos Un área De bienestar Una persona Que está Todo el tiempo Atendiendo Las necesidades Del sector salud Porque a nosotros Nos llaman A preguntarnos Por camilleros Por cuidadores Porque la señora Que necesita Que le cuiden A su paciente Enfermo En la casa O desde la institución La clínica Que necesita Un auxiliar De enfermería Con un diplomado De laboratorio clínico Que hacemos nosotros Es empezar A divulgar A enviar Según la necesidad Todas las hojas De vidas Que estén disponibles En nuestra base De datos Eso es como El apoyo Que les damos Desde la Cruz Roja Desde el Instituto De Educación Entonces ¿Cuál es la idea? Que las personas Todo el tiempo Nos estén enviando Estén actualizando Su hoja de vida Y nos la hagan llegar A nuestro correo electrónico Y así nosotros Las almacenamos Y las divulgamos En el momento Que se requiere Bueno Claudia Pues muchísimas gracias Por haber aceptado La invitación A nuestro programa Y a ustedes Queridos televidentes Ya saben Si están interesados En tomar una De estas formaciones Con nosotros En la Fundación Herman Rivas Urrea No es sino Comunicarse Comunicarse al 889-5696 O al 393-9937 Están muy interesantes Estas formaciones Que nos van a dictar Les recuerdo Que es primeros auxilios En general Primeros auxilios Pediátricos Cuidadores Camilleros Y patinadores Hospitalarios Y pues además Tenemos el respaldo De la Cruz Roja Colombiana Y es algo Muy grande Es un proyecto Muy grande Que estamos iniciando Y pues los invito A que se acerquen A nuestras sedes O se comuniquen Con nosotros Y se inscriban Y nuevamente Muchas gracias Por habernos acompañado En este espacio Hasta el próximo sábado Organización Riva Surrea Hermanos Limitada 50 años sirviendo a Cali Presenta El programa De la Fundación Herman Riva Surrea Ayuda con sentido humano A las madres adolescentes De estratos 0 y 1 De Cali Informes Al 883-1612 Fundación Herman Riva Surrea Ofrece A toda la comunidad Consulta jurídica Totalmente gratis A través De sus consultorios jurídicos En Cali Fundación Herman Riva Surrea Mira al oriente De tu corazón Un nuevo sol Está saliendo De tu corazón ¡Suscríbete! JaiUnal Móns Móns Adiós